Buenos días, gracias por atender la invitación, los convocamos para dar a conocer un convenio que tenemos con algunas empresas de Juárez para ofrecer apoyos en logística, en formación a empresarios juarenses que quieran hacer negocios con China. Esto se plantea a veces como una dificultad muy grande de poder acceder a negociaciones que se hacen prácticamente en todo el mundo y a veces los empresarios, especialmente micro, pequeños, en algunos casos medianos empresarios juarenses, no tienen los recursos para viajar a China, no tienen ni estructura administrativa para hacer investigaciones con cuenta propia, a veces no saben, les falta capacitación, les falta personal especializado y el municipio interesado en promover el crecimiento económico de la ciudad, como lo estamos haciendo en otros sectores, como es el sector industrial, pues ahora también queremos hacer con el sector comercial. Ante la enorme posibilidad que se tiene, dada la globalización y la gran actividad que despliega China en todo el mundo, bueno pues en Juárez no podría ser la excepción, la ciudad es muy grande, estamos en la frontera, tenemos facilidades para comercializar con China a través de los Estados Unidos o comercializar directamente a través de puertos mexicanos, ya sea aéreos o marítimos y hay pues la capacidad en el comercio local de poder comercializar comercializar directamente con China, porque a veces el comercio local vende productos chinos, pues que son importados a través de los Estados Unidos y esto, bueno, pues le deja un beneficio a ese país que pudiera ser reflejado directamente hacia nosotros y comercializamos directamente con China y no a través de los Estados Unidos como se ha venido en el país. Bueno, pues para esto estamos dando a conocer, aprovechando las facilidades que ustedes nos brinden, esta promoción, capacitación que se hace con el apoyo de Cortex, SADCB, que es una agencia aduanal con una especialización en el mercado chino, que dirige el deseado que es Adrián Lóñez Alarcón, que nos acompaña. Aquí, otra empresa que se llama Hichasa, LLC, tiene oficina de enlace china y la representa el señor Jorge López Escobedo. Otra empresa que se llama Bendixenlau, 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 Corporativo de Leyes Internacionales, que dirige el licenciado Víctor Geraldo Llanarríus. Y, bueno, pues esto lo estamos haciendo también a través de la Oficina de Desarrollo Económico del municipio de Juárez. Vamos a hacer una, observar una presentación que nos harán ellos y luego daremos paso a preguntas que con mucho gusto estaremos atendiendo. Entonces, ya entonces ustedes empiezan. Adelante, Neseo. Buenos días, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días.